Era una noche de amigos, era una noche de bar Le pegué fuerte al vino pa' olvidar La mujer más hermosa se pasó frente a mí Bailamos toda la noche y sentí Que su perfume me recordaba a las caricias que tú me dabas No le dije más nada y me fui Por mis venas corría pasión Y esa noche le dije que no Mientras yo la besaba, en ti yo pensaba Y no le pude hacer el amor Por mis venas corría pasión Y esa noche le dije que no Los momentos vividos que pasé contigo No nos pudo borrar el alcohol La mujer más hermosa se pasó frente a mí Bailamos toda la noche y sentí Que su perfume me recordaba a las caricias que tú me dabas No le dije más nada y me fui Por mis venas corría pasión Y esa noche le dije que no Mientras yo la besaba, en ti yo pensaba Y no le dije que no Y no le pude hacer el amor Por mis venas corría pasión Y esa noche le dije que no Los momentos vividos que pasé contigo No nos pudo borrar el alcohol Baila, baila, baila Y por mis venas corría pasión Y esa noche le dije que no Mientras yo la besaba Mientras yo la besaba, en ti yo pensaba Y no le pude hacer el amor Por mis venas corría pasión Y esa noche le dije que no Los momentos vividos que pasé contigo No nos pudo borrar el alcohol No, no ¡Eh! ¡Diago Grifón! ¡Hasta el final!